el hombre con la boca más limpia defiende a secreto hay gente que no escucha secreto hermano tiene la razón o no tiene la razón y como secreto no le va a responder sujeto era 24 barrio el piso con él y estaba un chamaquito que tiene su paleta y está buscando tres pesos que se llama donati lo vi hablando de secreto usted no sabe si usted no tiene cuarto todos sabemos que secreto no le va a responder ni un history a donati porque ya donati dice que su generación es pasada o es que una generación muy vieja que todo ha cambiado y que actualmente hay chamaquito que no han escuchado un dembo de secreto bueno está difícil en otro país claro que sí pero en la república dominicana está muy pero muy difícil y secreto seguro que no le va a responder a donati entonces mira lo que pasó ahí sujeto se pone los guantes defendió a secreto porque son canchanchanes son full porque se sabe que es una falta de respeto todo es cierto y que no que fulano su generación es muy vieja y que los chamaquito de ahora no le cojan como de que con todo el respeto que se merece bro si él se merece respeto no haga comentario de esa manera entonces siempre el fallo de los artistas nuevo talento es en la cabina de los foques hay siempre que te el fallo hay que ellos siempre van a asaltar con sus andeses con su estupidez a más decirlo así para que la entrevista se haga viral y esto cante la atención de todo siempre no sé si que a los foques para detrás de ellos como robo hay punchando los dietos 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 di a que yo hablé de secreto que se cree que no te va a responder y a todo el mundo le va a doler porque se cree que es un tipo que tiene poco tasa de rechazo dieto que su generación se olvidó que que la gente de ahora no la escucha entonces mucha gente dice en eso de caso de que los foques manipula a todos los nuevos talentos porque se sacaron un tema y en la cabina grabaron un tema en vivo y hay que hacerse eco entonces vamos a hablar de un tipo famoso respetado de un tipo que no anda hablando m de nadie en las redes sociales un tipo respetuoso vamos a faltar el respeto para ver la reacción del público y para que la vaina se pegue de su comentario si ustedes están de acuerdo con donati de que a secreto la nueva generación hay muchas personas de la nueva generación que no han escuchado un dembo de él tiene la razón o no tiene razón no voy a decir maná me quité los lentes chau chau me quemado